19 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. Somos vuelta y media, señoras y señores. Estamos con Delfi Chávez charlando y vamos a conocer su discoteca. En el día de hoy, con los siguientes géneros, querida Delfina, el tema que tenés pegado en la cabeza en estos días, es una banda que ya sonó hoy acá. Mirá. Tiento tema para tener pegado. Casi siempre es uno que no te gusta. Claro. Que te pega uno de una publicidad, cosas por el estilo. Sí, o un shingle. Sí, también. Marolio. ¿Y cómo llegó esto a tu vida? Hace poco la pusieron y esos temas que a lo mejor no los tenés en tu radar, pero se te enciende algo, ¿viste? Así como, uf, este temón, ¿hace cuánto no lo escuchaba? No lo parás de escuchar el loop. Después te aburrís, no lo podés escuchar. Claro, lo odiás. Cuando pones un tema de despertador, que es la peor decisión. Lo dijimos también, no, lo terminás odiando. Mi mamá de chica me puso despertador, el cielo se quedó sin estrellas. Y es el día de hoy que lo escucho y me agarra como, el cielo se quedó sin estrellas, ¿por qué no estás? ¿Tan raro? Sí, sí. No, no, no. No, no lo tengo. No, tenemos 72 al paro. ¿De quién es el cielo se quedó? Estoy pensando, porque para, ¿en qué años salcaron ese tema? Por eso estoy inventando ir a otro. No, 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 a mí me suena, no sé quién lo canta. Bueno, uno así o la de los unicornios van a desaparecer. Sí, claro. Bueno, uno de esos. Bueno, pasaron con los charros. Sí, te puedo. Y es el día de hoy que suena y como que, ¿viste? Claro, sí. Quiero ir al colegio. Acá está, este. Sí, sí. Con este se despertaba Delfi Chávez. Despertaba mi mamá. Me lo ponía, claro, me lo ponía a mí, no sé. En el celular de ella. No, no, no podés amanecer con esto. No, no te puede despertar así. No, no te pones malísimo. No, pobre. Sí, y es el día de hoy como que lo escucho. Es algo muy loco lo que hace el despertador en tu cerebro, porque genera como una especie de trauma. Porque te trae una mala noticia. Claro. Bien, igual tenés a Talking Heads en tu cabeza. Uy, sí, buenísimo. Tremendo. Bien, buenísimo. Bien, uno de un show que haya visto en vivo Delfi Chávez es un... Sí, no. Sabés que el otro día en Saldías... Esto es Fito Páez, al lado del camino. Sí. El otro día... Lo agarré, fui a Saldías, viste al festival este de... No. ¿Hay alguien acá conmigo? No, a ver, contalo. No, no, digo, tocan varios artistas. Ajá. Es como un encuentro cultural. Y estaba Fito, apareció, hizo como de sorpresa. Y justo, o sea, yo había ido a ver a una amiga que hizo una obra de teatro y salí, estaba tocando a Fito este tema. Y te juro que se detuvo el tiempo, ¿eh? Qué lindo. Todos, y había mucha gente, se hizo silencio y te juro que él... Fue como hipnótico, yo... No, fue como muy loco, fue como un manifesto, ¿viste? Empezó a hablar del personal de la salud, fue muy emocionante. Acá lo escuchamos a Fito un poco, al lado del camino. Nadie. Y es en vivo esto, además. Tremazo, tremendo este tema, al lado del camino. Y están volviendo los shows en vivo, están todos los músicos girando por todo el país. Ya estaban con ganas. Por todo el mundo, está buenísimo. Sí. Y vemos en las redes, Fito está tocando por todos lados. Ah. Según me, ¿viste cómo se dice? Se dice, según me dicen, cerraría el año en Buenos Aires en un muy buen lugar. Qué lindo. ¿Ese que pensamos? Ese que pensamos. ¿Dónde vamos a hacer nuestro programa? Ese. Ese. Tenemos que ir a empezar. ¿Puedo ir? Claro, tengo que empezar a invitar a amigas y amigos. ¿Cómo no vas a venir? El programa se va a dar mate a cada uno, ¿no? No, no. No, tenés que venir a analizarnos. Claro. Y por favor, por favor. Pará, yo tengo, tu edad la tengo en terapia yo. Guau. Lindo, 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 lindo lo que está ahí. Llego viejo lo que crees. No, pero es la verdad. Para mí dejá de decir esas cosas. No, ¿por qué? Déjame, dame libertad. Todo el tiempo. Ah, entonces, cuando era chiquita. Ah, entonces hace dos meses. Cuando era chiquita, entonces la vuelta a la esquina. Vos sos la gerontofóbica. Vos sos la gerontofóbica. Vos sos la gerontofóbica. Todo el tiempo pensando en la edad. Doctora, cuando el Inadi, cuando el Inadi, sancione a los gerontofóbicos, ¿qué es? Doctora, está todo el tiempo pensando en la edad. ¿Qué cuántos años se llevan? Tengo una crisis, hermana. Tengo una crisis. Vivi, ¿qué te importa? Ayudame, abrazame, no me putees. Hay que contenerlo, necesita mucho amor. Mi pregunta es, ¿los 26 años? Espero que no se haya sido siempre con el mismo. No, no, tres. Ah, bueno, igual es bastante poco. Mujer, varón, varón. Escuchame. Ninguno judío, porque era muy obvio. Y el otro día escuché que una amiga me decía que hay algo que vos vas ahí a quedar bien con el... Me dijo, como, me pasa que yo no le puedo contar todas mis mayores mierdas. Porque yo un poco como que le debo, un poco, ¿viste? No quiero que se decepcione de mí. Excelente. Si yo pago lo que pago, encima con ajuste, te voy a abrir todas mis mierdas. Lo peor es mi serio, hay que llevar lo peor. Yo le llevo la compu para que me la receté. Sí, claro. Cuidame la mascota un ratito. Sí, todo bien. Pero yo abro todo y digo, pero no te espantes, porque para eso estoy acá. Claro, para eso te pago. No, 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 sí. Bueno, tres es muy poco en 25 años. Es poco. No, pero ¿cuántas veces vas a cambiar? Pero ya hay un momento donde llegás a un lugar donde ya, ¿viste? Entra un lugar medio maternal o paternal. No, no. O fallecen los profesionales. Ese es mi miedo. Bueno, está en la ficción esta. Claro. Bueno, una banda de la que le hubiera gustado ser parte, Adelfina Chávez, es la siguiente. Sí, sí, chicos. La banda preferida de Guido Coralo. Guido. Sácatelo, dijo Guido. Si querés, si querés. No nos olvidemos que tiene la mejor. Saben qué es todavía. La mejor. Díame qué es. ¿Eso? La leíste. Claro. No, ¿cómo no? Ah, ok, ok. Rolling Stone. Dale. No nos olvidemos que Delfi tiene la mejor anécdota con Mick Jagger. Delfi conoció a Mick Jagger. No solo conoció, ¿cómo lo vio? Claro, gracias, Juli. Es la mejor anécdota. Dale, dale, dale. No, contalo vos. No, 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 Juli. No, dale vos, Delfi. Dale. La anécdota es tuya. Yo no sé hablar así. ¿Qué canción estaba bailando Mick Jagger en la casa de Marcela Tiner? Era en la casa de Marcela Tiner, ¿no? Era en la casa de Marcela Tiner. ¿Por qué fuiste a esa fiesta, Delfi? ¿Por qué? ¿Por qué fue Jager? No, bueno. ¿Y Jager porque es la realeza argentina? Mirta, Marcela Tiner. No, porque soy amiga de Manu y Ale. Ajá, bien. Manu y Ale es la hermana de Juana y bueno. Muy bien. Y Mick Jagger, yo sabía, me estoy metiendo en un quilombo. Ya fue esta. No, ya lo contaste. Es la peor que puede pasar. Fue pasó la pandemia, pero no era así. Me espera alguien abajo. No pasa nada. Abajo está tu viejo, tu terapeuta. Sí, todo. Marcela Tiner. Eco. La sola al fuano. Eco está. ¿Cómo que no te guste este eco? Sí, perdón. Dale. Estaba bailando chocho, chale para el taxi y yo. Eso estaba bailando Jager. Sí. Esta estaba bailando Jager. Imaginalo así, vos imaginas las artillas de puerto tomando agua y sacado, bailando más que vos y yo. No olvidemos que tiene 78 mil. No, 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 no. Y Jager todo. Para mí le hacen como un lavado de sangre todos los fines de semana y le ponen a alguien como un pie de 21. Claro, claro, claro. Imagina todo Jager. Esto estaba bailando Jager. Es impresionante. Esa es más. Buena letra. Vino a buscar sangre latino, joder. Melo paró el taxi. Es para el cordón, para un show en la calle. Es fantástico. Lo paró el taxi. Y lo caraste y se pusieron a hablar. Sí, yo mucha vergüenza. Yo soy muy, aunque no parezca, yo soy muy vergonzosa. Y fui, y es la partida de mi vida, ¿viste? Como no puede ser. Y lo abracé. Él muy divino. Muy, muy, ¿viste? Era como abrazar a un esquinero, ¿no? Era como un mapa. La cara era literalmente un mapa. Y me quedé hablando un poco con él. Que sé yo, le dije y le prometí, hice como una pequeña promesa, que le dije que me iba a tatuar una de sus canciones. ¿Qué le importa? No, se re sorprendió. Yo sentí que fue honesto. Obvio que no fue honesto. Pero bueno, nada. Estuvo un momento con Jager. Déjenme creer que fue un momento. Sí, sí. ¿Te tatuaste? Me lo tatué, sí, sí. ¿Qué canción? El tema que pasaron recién, Gini y Shalter. Muy bien. Qué grande. En letra tamaño 22. Sí, claro. Lo ocupa de la espalda al tobillo. Es Delphi Chávez. Vamos a cerrar con la canción que escuchaba cuando era niña. Ah, sí. Cuatro horas. Raro. No, me sorprende. Te puse un... Quiero poner entera esta canción, ¿eh? Te puse un... ¿Puede ser? A ver. Ya te olvidaste que pusiste. Sí, no, pero te puse un álbum. Ajá. El disco te puso. Claro. Esto lo escuchabas cuando chico. No era este. No, 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 no. Espera, espera, espera. Voy a aclarar que... No, no. Pasé el álbum entero. Y no podemos pasar el disco entero. No, está bien, por eso. Justo eligió la canción que a mí no... Nada. Justo la que me gustaba. Eligí vos. Los chicos no la tenían que pifiar. Otra, otra. Era la que me gustaba a mí. Pero está bien, pongámosla que te gustaba a vos, dale. ¿Vuelos? No, me parece el peor tema del disco. ¿Burguita al sur? ¿Amores perros? ¿Amores perros se llamaba? Es una película. ¿Perro amor explota? Perro amor explota. ¿Siste Game of Thrones? ¿Estás sonando el fondo? ¿Ibas a ver a la Versuit o no? Medio bélico. ¿Ibas a ver a la Versuit o no? No. No era chico. Este tema. Chico. Este tema. No, yo cuando era muy chico, bueno, en un momento, mi hermano tiene más o menos 16 años. Sí. Era muy fanático de la Versuit y yo este tema me lo pasaba, tipo... Claro. ¿Viste? No paraba, no paraba, no paraba. Y para mí es mi infancia este disco. Me la sé entero a mi pesar. Claro. Delfi, gracias por haber venido. Te queremos, Delfi. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Perdón por haber sido esta sarda de estupidez. Después me quiero matar, pero bueno, chicos, ya está. Son la primera invitada en el lugar, en el lugar que vamos a hacer. Cuando hagamos el evento venís, Delfi. Por favor, por favor, bien se va a armarte. Pasó Delfina Chávez por Vuelta y Media.